¿Quieren aprender a hacer estos chicharrones así de sabrosos como los están viendo? Pues aquí les voy a enseñar y para eso me fui a conseguir una deliciosa panceta. Ahora sí arranquemos con la preparación de esta deliciosa receta. Por acá yo tengo un kilo de panceta, ya saben que la panceta trae piel, trae grasita y trae mucha carne. Miren, esta panceta me salió muy bonita para hacer la receta de hoy. Yo ya la tengo picada así en trocitos, más o menos de este tamaño, la van a picar ustedes también, ¿listo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar sal a toda la panceta. Lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a echar un poquito de bicarbonato de sodio también. Vamos a exprimirle aquí también el zumo de un limón. Por último le vamos a echar un chorrito así de vinagre blanco. Y ojo cocineros, pónganme la atención porque esto lo vamos a dejar en reposo por una hora. Si ustedes pueden dejarlo más tiempo de reposo, más rico les va a quedar el chicharrón, o sea más crocante, ¿vale? Aquí mi panceta ya pasó una hora en reposo, ahora lo que vamos a hacer es lavarla bien. No se les vaya a olvidar este paso, tienen que lavarla y quitarle el limón, el bicarbonato y el vinagre, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a poner una ollita en la estufa y ahí vamos a poner todos los trocitos de panceta, ya están bien lavaditos. Le vamos a echar a esto cuatro dientes de ajo, una cebolla blanca picada en cuartos, dos hojitas de laurel, medio pimentón, puede ser verde o rojo, que ustedes quieran, no estresen. Una ramita más o menos así de tomillo, unas dos o tres hojitas de orégano dependiendo el tamaño, un poquito de sal porque recuerden que lavamos la panceta y se nos da un poco la sal, y un toquecito de pimienta negra recién molida. Ahora sí cubrimos todo esto con agua. Tapamos mis queridos cocineros y cocinamos esto unos 40 minutos. Esto por aquí ya estuvo cocineros, vamos a destapar esta olla, apagamos el fuego y así nos quedaron las panceticas, miren, bien cocinaditas. Yo las voy a sacar y las voy a poner así sobre toallitas absorbentes porque necesitamos que estén bien sequitas a la hora de freírlas. Ellas aquí ya tomaron un sabor muy rico, ya tomaron el sabor de los vegetales y de las yermitas que le echamos, ahora lo que vamos a hacer es secarlas así. Porque ahora las vamos a echar a freír. Aquí es donde yo les digo a ustedes cocineros, si ustedes tienen freidora de aire u horno, lo pueden hacer en freidora de aire o en el horno. Si no tienen, yo la receta la voy a hacer específicamente para las personas que no tienen freidora, ¿listo? Las vamos a echar a freír en aceite. Ya les voy a decir cómo. Por acá en mi wok yo voy a echar suficiente aceite. Bueno, ponemos a calentar bien el aceite. Bueno, ahora sí vamos a echar al aceite cada trocito de panceta, pero mucho cuidado cocineros, porque cada que freímos tocino o chicharrones siempre el aceite salpica. ¿Listo? Entonces vamos a ver con cuidadito, no me vayan a quemar, cuidín, cuidín. Por eso era que teníamos que secarlos bien, ¿vale cocineros? Los vamos a fritar así tapaditos para evitar que estos salpiquen mucho y pronto nos lleguemos a quemar, ¿vale cocineros? Por aquí mis chicharrones ya están, pero ojo cocineros, no voy a destapar la olla hasta que no dejen de reventar, ¿listo? Porque no queremos quemarnos. Entonces van a apagar el fuego y van a dejar así hasta que esto ya deje de reventar, ahí sí ya los podemos retirar. Lo siguiente que vamos a hacer es un guacamole así rapidito para acompañar los chicharrones. Para eso lo que vamos a necesitar es media cebolla blanca o depende de la cantidad de guacamole que ustedes quieran hacer. Esta cebolla la vamos a picar en cuadritos pequeñitos. Bueno, yo iré echando de una vez mis ingredientes de guacamole aquí en el recipiente donde voy a preparar. Por acá tengo medio tomate y también lo voy a picar en cuadritos. Aquí lo voy a echar junto a la cebolla que picamos. Algo que no nos puede faltar en un guacamole es el cilantro, así que vamos a picar unas ramitas de cilantro bien finitas. También va para yo. Y obviamente vamos con el aguacate. A mí me gusta el aguacate jasper, ustedes pueden hacer el guacamole con el aguacate que más les guste. A cada tajita de aguacate lo vamos a hacer cuadritos así. Bueno, ahora sí vamos a echar aquí cada tajita de aguacate. Le vamos a poner a esto unas goticas de limón. Vamos con un poquito de sal y un poquito de pimienta negra recién molida. Ahora sí vamos a integrar muy bien todo esto. Listo gente querida, teniendo así el guacamole ya podemos podernos a emplatar estos deliciosos chicharrones. Así me salieron mis chicharrones, ahora sí les vamos a dar un emplatado bien delicioso y lo vamos a acompañar con yuquita, papita y guacamole. Bueno, como ven ya le pusimos ahí la papita, la yuquita, el chicharrón crocante encima y vamos a acompañar con un poquito también de guacamole. Y esta maravillosa receta fácil y deliciosa puede estar en sus mesas el día que ustedes quieran. Preparen esta receta en casa y vuelvan aquí para que me cuenten cómo les fue. Yo estoy segura que a todos les encantará. Y recuerda que en nuestra cocina preparamos arte.